Y el problema tanto para la reparación de estas escuelas en ruinas como para la mudanza de las oficinas del Ministerio de Educación al nuevo complejo de oficinas públicas en la zona del puertos es presupuestario. Así lo reconoció el propio Ministro de Educación, quien dijo que se requieren unos 500 millones de dólares, mientras que para la mudanza unos 5 millones de dólares. El Ministro de Educación sostuvo que para la reparación total de las escuelas requieren de un presupuesto de 500 millones de dólares, algo que por el momento es imposible. Mientras tanto, anunció que repararán 150 escuelas antes del inicio de clases y que de 2.000 escuelas que necesitan reparación, trabajarán en 1.316 en el transcurso del año. Hace 20 años el presupuesto para infraestructura es cero. Por eso yo digo, cuando salen las pruebas y salimos mal, o cuando salen esas acciones, estas fotos que las escuelas se caen, todos los años es lo mismo. Y hace 20 años no hemos hecho nada, porque esto es muy simple, hay que darle presupuesto. Son más o menos 500 millones de dólares que hay que poner para reparar la escuela. Y el presupuesto sigue siendo el mismo, ¿verdad? Entonces, es difícil, hay que agregarle ese factor adicional. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Nosotros tenemos un proyecto de reparación de 316 escuelas que tienen que tener unas reparaciones culturales grandes, mil escuelas con pequeñas reparaciones que vamos a comenzar a desarrollar en el mes de abril. ¿Por qué en el mes de abril? Porque llegamos, revisamos toda la licitación, proyectamos la licitación y ese proceso licitatorio termina ahora, en el mes de marzo. Eso va a pasar con un manual que estamos construyendo al MOTC para que el MOTC construya. Por otra parte, respecto a los millonarios alquileres para oficinas del Ministerio, Luis Ramírez afirmó que actualmente trabajan en 22 edificios alquilados y que para concretar la mudanza a las oficinas del puerto requieren de al menos 5 millones de dólares. Solamente si nos mudáramos al edificio que tenemos listo, que tendría que haber estado listo, al que tendría que haberse mudado hace 3 años y medio el Ministerio de Educación y que por una falta de previsión de cables o de no sé qué pasó en el gobierno anterior, que no lo hicieron, hoy no nos podemos mudar. Se podría producir un ahorro muy importante porque llevaríamos 4 o 5 edificios a un solo edificio y estaríamos de esa manera dejando de pagar el alquiler. El MOTC está liderando este proyecto de poner son 16 pisos que hay que equipar más o menos el equipamiento, más o menos. Esto es así a ojo de buen juguero, son 5 millones y medio, 6 millones de dólares que hay que lograr solamente para que el Ministerio de Educación pueda entrar. Eso es en mobiliario y después hay un montón de otras cosas. O sea, hay una inversión importante. Gracias.